¿Qué tal? Hola, estamos esta noche como lo habíamos anunciado en la exposición que se llama Cita Textil de nuestro compañero Miguel Ángel Hidalgo y González. Y bueno, lo interesante es que aparte de que es una exposición gráfica, también habrá, digamos, una inclusión musical, podemos decir que es gráfica musical, podemos imaginar, habrá un performance, como dicen, desde el tal de la cultura, posterior a la inauguración de la parte gráfica, y a finalizar, pero habrá también una especie de jam session donde, pues, la banda ya sabe, se va a subir y aventarse en unas rolas cotonreadoras. ¿Cotonreadoras que le llaman? Pues sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de contar con Miguel dentro del gran equipo de producción de La Mosca Brigitte, Claro, y eso involucra justamente que nosotros tengamos la primicia en ese sentido de venir a esta inauguración del trabajo gráfico de Miguel, que como ya ustedes saben, forma parte del equipo de colaboradores en La Mosca Brigitte, tiene su propia sección dentro del programa, y qué mejor que darle esa proyección de, bien se merece el buen Miguel Hidalgo, con esta exposición que vamos a ver, tenemos el honor de presentar aquí, estamos aquí adelante, justamente es uno de los cantantes que tenemos, y más adelante vamos a tener la oportunidad de ver la última de las otras obras que se exhiben aquí, y la primicia, obviamente, de platicar con él. Yo creo que el más optimismo nos explique un poco el concepto, si se puede llamar, como dicen ahí, si hay una especie de publicidad temática en la exposición, o si es totalmente libre, y ahí se va, como dicen luego la banda, ¿no? Entonces, bueno, ya los detalles más técnicos y en la profundidad, yo creo que sí, porque ya no es propiedad del autor, Exacto, no, estamos tratando de poner la música y definitivamente a pasar. Pero bueno, en la ciudad es una buena música, hace un momento que estábamos aquí, escuchando a Juan y Peter Gabriel, a veces no sé qué cosas se han, me parece que era como de luz, pero de repente ya se oye como la chini mía. Creo que es Charlie Montana. No, Alex Rose, es tanto Charlie Montana. Oye, antes de terminar, hay comentarios que estaba yo leyendo en un tutorial normal periodístico y no sé que me voy a salir del tema, pero es que está chido. Pero hubo uno de esos analistas de rock, muy críticos de rock, que decían, sería muy triste ver los últimos días de ACM, con Axl Rose, como cantar. Lo peor de todo es que no era un analista cualquiera, era el propio Bultinkinson de Iron Maiden, ¿no? Entonces, pues la verdad es que se lo logró, yo creo que tocó mucho a la gente al hacer ese comentario y dijeron, no, pues ahí te va, ¿no? Así como cuando aquí a los políticos les tocan la cresta, ¿no? Y de esa manera. Pero yo he escuchado a gente que sabe de música y dicen que Axl Rose, a pesar de su imagen ahora ya abigarrada, por no decir, carnosa, Dicen que sí está haciendo su trabajo como cantante. Uno de esos pas que me decía era precisamente el buen Armando Dibujo de la banda de Acordarás, de aquella banda que en Jalapeña se llamaba los dibujos animales. El buen Armando Martínez comentaba que, bueno, que a pesar de lo que la gente comentaba de cara de Axl Rose, parecía una especie de caricatura del propio Axl Rose, que realmente estaba haciendo tu chamba, yo vi una parte ahí del concierto y me pareció muy bueno, ¿no? Pero bueno, para no seguir saliendo bien, ¿no? No, no, para no seguir, este, por ese tiempo, no pasa, yo sé que no son en el Facebook, pero, este, pero la verdad es que sí. Bueno, no importa, total, tú porque eres fan de FTV, pero, este, yo digo que como soy de los artistas, bueno, vámonos, ¿no? No tuve voces por Jaime López. Ah, bueno, yo decía que el cantante de ICV-C, Arturo Mesa, bueno, este, o este Pepe López, cámara. Entonces vamos ahorita con Miguel, ¿no?, que nos explica más bien qué onda con la exposición. Ah, sí, le estamos a ver, este, donde está ubicado para que la gente venga. Exacto, y como esta semana no hubo mosca, va a ser una mosca cápsula. Sí, tenemos una sorpresa ahí. Tenemos una sorpresa por cámara. Sí. La envidia de todos los artistas. La envidia de todos los artistas. La envidia de todos los artistas. Estábamos pidiendo la primicia, incluso, New York Times, le daban una pedida que... Mucha policía. ¡Vámonos! Gracias. Bueno, como ya les habíamos comentado, estamos aquí ya en la exposición de Miguel llamada Cita Textil, y, bueno, pues, ahora él nos explicará a profundidad de qué va, de qué trata, y, este, más o menos, como ya le habíamos dicho hace rato, si hay un hilo conductual temático, o si simplemente es así como una producción que se puede dando, y, bueno, ¿para qué me meto más yo en Honduras? Y sigo diciendo, este, tarugada, ¿no? Como se dice normalmente. Así es que, bueno, Miguel, este, ¿qué onda? Estamos ya a punto, ¿no?, de iniciar la... Ya en breve. En breve. Creo que por ahí ya llegó la banda también de la Reta Colectivo. Ah, ¿sí? Es un hilo de la Reta Colectivo. Es un hilo de la banda de la Reta Colectivo, que, pues, es el colectivo de arte gráficos al cual formo parte, ¿no?, que estamos entre el puerto de Veracruz y aquí Jalapa haciendo cosas relacionadas con la museografía en la parte de Roberto González, que, afortunadamente, pueden contar con su ayuda para hacer el montaje de esta exposición, que, como bien de la Cita Textil, que era, pues, más, este, porque estas placas son unas placas que se han ido recuperando a través del tiempo que las tengo desde hace mucho tiempo, pero que, pues, se vio, de cierta manera, poderlas imprimir en tela, ¿no?, en el rayo textil, ¿no? Es decir, digamos, como es que dicen, ah, ser de gráfica, textil, pues, es impresión, en vez de usar el papel, que es lo que más usamos, pues, pues, lo hacen sobre tela, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos acá, y te digo, de algunas placas de hace mucho tiempo que he ido recuperando a raíz de mi regreso a mi vida otra vez aquí a mi país, ¿no? Entonces, este, pues, de eso va un poco, abrimos con una, ahí unos proyectos que también tienen que ver hasta con las bolsas, un proyecto que tenía que ver con un trabajo con perspectiva de género que se presentó hace mucho, que se llama La Sola y el Luno, este, muestro la placa también, que, pues, como un rollo didáctico también de decir de dónde salen las impresiones de, ¿no? Y, pues, sí, esto, en realidad, pues, es como parte del trabajo que, de cierta manera, como dices, a lo mejor, si hay, a lo mejor, en lo conductual, a menos que hay un curador, un curador que, pues, como que vea el desarrollo del trabajo que voy llevando y así, pero, sí, de, esa obra he hecho ahí a través de muchos años, con mucho cariño y muchas ganas de estar haciendo cosas, ¿no? Eso también, también se ve en vacío este, porque nos adelantamos en la inauguración, luego a la hora de la inauguración, ya no se puede platicar, ya no se puede hacer nada, y con pescado, la banda está veoda, no, sí, tenemos uno, pero que ya lo veamos, ya no puede aparecer, Arturo aparece ya en calidad de grabado, o sea, con plentitas y se puede planchar tranquilamente. Va a planchar. Ah, mira, es que hay niños escuchando La Mosca, Brigitte. La Mosca es para toda la escuela. Es para toda la familia, tu abuelita, que vaya así. Bueno, este, estamos aquí en el pleno centro de la ciudad, ¿no? Así es. Y también estaría bueno comentarle a la banda que aún hasta, ¿cuándo está la expo? Pues, la verdad que no sabría decirles, pero fácil una semana a partir de hoy, que hoy estamos a 29 de abril, también venimos de la presentación del libro de Estela Casado, en Construcción de Mujeres Nuevas, una muy buena actividad. Este, y bueno, eso fue hace rato en el marco de la FILU. Y, bueno, hoy inauguramos esta expo, 29 de abril es hoy, pero, pues, yo creo que va a ser también una semana más, va a haber un cuarto tiempo más, no lo sé, pero una semana seguro que sí. Y, pues, estamos en Vía Lúdica, aquí en este Úrsulo Galván número 61, en pleno centro de Jalapa, ¿no? Eso. La verdad es que está chido el lugar, ¿no? Hay como unos buenos libros y todo. Yo voy a reclamar porque no vi mucha poesía y vi tanto clavadísimo, queriendo leer poesía. Y, bueno, tenemos ahí una breve discusión, que seguramente si le decimos al bate del aguacate, que nos saque de zonas, dígase, también a Humana seguramente nos va a corregir, porque, pues, ya sabes que ya uno ya quiere sacar acá, así como, oye, vamos para nuestra. Pero la verdad es que, pues, no sale mucho. Oye, esto... Ahorita quedando por ahí Robert, también, que es parte del colectivo, igual a veces también cotorreamos un poco con él, que nos platique un poco de cómo va la onda, ¿no?, en el colectivo, ¿no? Que tiene mucho que no lo hemos visto. Además, tenemos un programa ahí que dijimos, ¡Sí, sí, vamos a ir! Bueno, de entrada, la museografía es... Es de... Sí, sí, sí. El diseño... El diseño... El como... El emplazamiento de las... Cómo están, digamos, expuestas las piezas. Exactamente. Entonces, seguramente él vio algo que nosotros no alcanzamos a ver. Anda, está bien chido ahorita en la hora. Entonces, yo creo que estaría bueno, ¿no? ¿Cómo ves? Bien, yo creo que sobre la marcha, ¿no? Me quedo platicando con Jaime. ¿Le vas a hablar con este? Bueno. Entonces, este... Por ejemplo, quisiera preguntar de ti, ¿qué piensas del amor? Pues, fíjate que yo voy a coincidir con Mr. Don Chanabú. Es un sentimiento muy bonito. Muy noble. Muy noble. Sí, sí. Algo que... Es el motor de la vida, como se dice por ahí. Sí, sí. El motor que mueve la política. Exacto, sí. Sobre todo, además, esto que nos mantiene vivos es la fuerza que reanima, o como dice Alejandro Sanz. Es una cosa así, bárbara. Entonces, este... Yo, la verdad, no tengo una... Un amor. Posición propia, pues... Por esa cuestión. No sé. Un niño sin amor. Místico, que le llaman. Místico. Perro de la calle. Perro negro y callejero. Perro muereao. Bueno. Decía el poeta paulano, Alejandro Lórez. Alejandro Lórez. Entonces, este... Sí. Es otra cosa. Me gusta estar mucho en el tema porque... Porque es más de filosofía, pienso. O sea, tú eres más adentrado en la filosofía y... A veces, este... Es tan profundo que puede ser que llores. Exacto. Y luego, este... Hey, déjame mirar a la mente. Este... ¿Cómo se llamaba el...? Escribió el... No, no. El principio del placer. Es que... Ese no existe. Bueno, luego te digo porque... Ese no es, este... El principio del placer es un cuento de... Pacheco, ¿no? De José Emilio Pacheco, sí. Pero... No, no. Pero no tiene que ver con eso. Día de un seductor. Ah, sí, sí. Quiero que regalen. Ah, sí, sí. Eso. Ya estoy como los poetas del video que se iba a hacer ayer. Bueno. Entonces, este... Ya está aquí Roberto y a ver qué nos... Qué nos dice, ¿no? Vamos a abordarlo con todo y cámara. Sí, sí. Pues ya que ni se pare. Ya que ni se pare. Para que tengamos otro contexto. Ya se levantó. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues aquí, este... He tratado de hacer una especie de entrevista... De mosca. De mosca más, este... Cultural, más de... Sí, más seria, pero no va a salir. No sale, ¿no? De todas maneras, pero pues como tú ya eres de la casa, ya eres cliente, pues ya nos conoces. Entonces, la intención de... De este... De esta breve cápsula es que... ¿Quién mejor que tú que fuiste este... Quien dispusiste de las obras para... Para que tuvieran ese efecto que estamos tratando de... De este... De encontrar, este... Nos expliques, la verdad, este... Desde tu perspectiva, qué... Qué es lo que nos dice la obra de Miguel en este... En esta exposición. Bueno, de entrada... Ayer hicimos el montaje, ¿no? Sí. Y... Participamos... Eh... Mario... Mario Cadiz... O Cadiz... Miguel y yo. Entonces, este... Eh... Ya había hecho una idea más rápido de... De cómo íbamos a montar. Eh... Mario propuso poner las bolsas aquí en frente. Se me hizo bastante interesante. Este... Me gustó la idea. Y así podríamos no solamente... Tener puro colorado este lado. Claro. Sino también el... El negro es... Esta parte de acá es... Más en negro. Sí, en negro. Exactamente. Y bueno, como... También los colores son muy, muy fuertes. Llevarlos al negro es como un punto de... El color blase muy fuerte. Puede ser interesante. Pero también puede ser muy... El contraproducente. Entonces... Eh... También como no tenemos demasiadas. Aquí podría ser... Tener un acento muy grande. Y aparte porque es más bajo esta zona. Claro. Y aquí es un poquito más... Más amplio. Más amplio. Entonces, eh... Lo que se decidió es un poquito como... ¿Se referían los colores? Este... Poner los colores iguales y uno diferente al centro. Y bueno, el... El... Los motivos que están en las imágenes son... Son animales. Entonces, eh... Aquí, digamos... Tenemos dos ideas... Dos imágenes muy, muy... Muy fuertes, muy pesadas. El contraste. Junto con una muy débil. Pero el color le ayuda a... A... O compensa, mejor dicho. A la imagen. Entonces, nos centramos más a... La más dura que es la blanca. Al centro. Porque si no también es el oliva. Digo, a pesar de que la otra es débil. El amarillo compensa el color. Y la... A la imagen. Entonces, esta parte como que es una combinación... Que es como muy utilizada. O sea... No por eso quiere decir que sea mala, ¿no? Sino a que me refiero a que es muy impactante. Bueno, por decir... En el caso de... De esta de todos. Los batistas con el amarillo. Eh... Tenemos tres animales. Desde el migrato. En todo al lado. En un... ¿Cómo se llama? Un alacán. No. Donde probablemente... No. 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 Es algo muy chistoso porque yo no sé si Miguel lo contempló, pero el amarillo es un color que te remite al peligro, ¿no? Negro y amarillo es como decir, alerta, cuidado, porque en el caso de cuando es contaminación reactiva siempre es el continente, es el amarillo y el símbolo está en negro. Entonces, no sé si él lo enfatizaba, o sea, si lo pensaba de otra manera, pero bueno, ahí está necesitado por el peligroso, por la peligrosa cola del atacante. Exacto, una cola peligrosa. Ya no vamos a meter en Honduras en esos temas porque ahorita pues no se puede que nos castigan. Fíjate que casualmente, yo por ahí, a mí me tocó ahí hacer en la universidad y las primeras fotos que me migué fueron precisamente estos, ¿no? Y en base a esos colores fue que lo hice en el poste, ¿no? Me llamó mucho la atención. Ahora que tú lo explicas, ya mejor, este, ¿cómo se llama? Acervo. Acervo. El día de ayer estábamos conversando con Miguel las posibilidades de que fue a ofrecer el espacio por las características de la vida lúdica. se requiere experimentación y más que nada adaptarse a las colecciones porque es un espacio no convencional para montar y realmente por los materiales que maneja Miguel por la propuesta que está manejando entonces consideramos que una alternativa era cobrar estas piezas para recibir al espectador y lo recordamos pero a partir también de un montaje que realizó el propio Roberto en el Instituto de Arte de Plásticas hace algunos meses donde él colgaba unos barcos de la serie Nómal para poder generar otra visión al espectador y que también este desde ahí pudiera apreciar la obra además checando la forma como Miguel utilizó el objeto que es la bolsa y aprovechando la asa es decir, pues más que nada no complicarse sino aprovechar lo que es el objeto en sí y de esta manera se decidió en este montaje aprovechar las mismas características que la es el espacio sí pues ayer escribíamos sobre la luz y ayer esta lámpara estaba de lado y le digo hicimos la prueba y funcionó no, yo creo que con esto es suficiente he entendido que se hace un bar entonces como bar no le puedes pedir mucho entonces yo creo que se logró con esto ahora acá pusieron unas pequeñas lámparas que funcionan bastante bien mucha luz mucha luz sobre la obra oscura no no, yo creo que está bien la luz es de neón digo, no, no, es blanca no es LED son LED y este bueno, la luz es aunque aquí se ve un poco cálida no es cálida no es cálida es fría bueno, son esas cosas que siempre hay detrás de una exposición era, no, yo era mucho más yo estoy seguro que mucha gente ni siquiera sabe que existe la música ni el cómo se van colocando ni la razón, ni colocar las obras de tal o cual manera no, yo creo que mucha gente ya estaba ahí es tan guay me parece que como no tenemos esa cultura yo creo que en general todo el mundo se yo antes de decir arte era igual que cualquier tema me gustaría mucho sobre la distribución y todo lo que requiere un espacio museístico para que sea un mejor, no sé casa de una bailería o un deseo pero digo, eso se va aprendiendo también con el tiempo una vez ha cerrado estábamos en balando obra y yo le decía de esta manera puede ser mucho mejor que se le metemos mucho más interno cinta canela digo, con ese nada más cuando quiera saberlo le importa si se abre y es limpio pero digo eso lo voy aprendiendo porque todo el tiempo llevo 6 años haciendo y lo más importante es que el no tener recursos me hace buscar una manera alternativa con lo que no hay con lo poco peligro y que se vea aquí entonces gracias a eso le decía que se ha aprendido a hacer muchas cosas que pareciera que los hubiera venido a otro lado y que se ve a mí y también volver a a lo básico porque ahorita con Roberto cuando me estaba mostrando las distintas formas de cómo se puede solucionar el embalaje en una obra también su comentario de que eso lo aprendió de Manuel Cruz y sí me hizo volver el origen de cuando trabajábamos con él de que él tenía una habilidad muy especial para resolver con lo que tenía momento y siempre buscando la mejor presentación y la mejor solución o sea hay un equilibrio entre la solución pero también la estética se llama que somos artistas pues habla mucho de la manera como presenta su trabajo ese profesionalismo sí eso del documental cuando hicimos un mural con Antonio Manuel yo a veces dejaba de pintar y me podía ver que aprendía más bien a pintar que cuando escucharla entonces de esa manera como lo hacía decía pues si yo lo hago de esa manera ya no no el hecho de pintar sino otra me da pie que en alguna situación lo recuerde y lo lleve a cabo y me funciona bueno no siempre todo funciona a veces me callas pero es parte de él claro muy bien muchas gracias yo creo que esto nos aclaró y a Loana Trinidad también recibió una realidad acerca de cómo se monta y se queda en la época de la obra sabemos que en la exposición que la gente está escorando y ya cada uno habla y lo verdad es que mandamos a pegar la música y todo y ya estamos por eso tenemos en cortar dos cosas que platicar tenemos muchas por ejemplo contigo que tuvimos la suerte que estuviéramos allí junto con Emanuel en el taller que nos salga repallándonos digo mismo de hacer algunos programas que pudieran dar más más posibilidades a la instalación ustedes no necesitan un trabajo incluso me parece que ahí andaba su hermano que yo ya gustaría si platicamos con él que nos cuente cuáles son los planes para que se establece el taller está aquí y yo creo que nos voy a decir que está pensando ahorita pronto ¿qué pasó? vas a alcanzar el chal a decirle que no lo hicimos ¿qué tal? ¿qué pasó? gracias 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 oye ya coincidió porque es que tenemos que cerrar con mucho título ya llevamos de salida y nos quedamos ahí con una duda necesidad de hacer unas preguntillas bueno ya que estamos aquí todos ya coloreando todo es que bueno a raíz del terrible acontecimiento que todos sabemos de nuevo la muerte me parece que tú te quedas a cargo del acervo y bueno continuo el estudio y bueno lo que queríamos saber es un poco más o menos el premio cómo va para continuar el premio pues promocionarse la obra y todo porque bueno la verdad sí y la gente desafortunadamente a través de suceso pues se interesó más por una actividad muy impactante entonces la gente de repente dice se muestra más interesada yo dice incluso a través del facebook verdad que hay una especie de campaña que es como para para promocionar más las obras incluso ha habido sed que ha habido las demasas sí ha habido una especie de promoción en el aspecto ya económico o para promocionar las obras y pueda la gente adquirirlas yo creo que tú eres la persona que nos puede hacer ese asunto porque hay mucha gente interesada sí bueno el estudio pues queda principalmente digamos como sabemos pues pasa propiedad de una de su esposa y de sus hijos y bueno y pues al frente pues quedamos Mario y yo entonces estamos de lleno saliendo el estudio quedamos los dos y bueno pues los proyectos digamos que se vienen el estudio funcionará o llevará a cabo la parte de esta de conservación y difusión de la obra que ya decía entonces un poco bueno vamos a aclarar las cosas la obra original en esos momentos pues no se va a vender a menos que pues sea como algún tercero que haya tenido una obra y no quiera que se va a vender pero obra original pues Manuel no se va a vender pero sí y bueno pero sí estamos pensando en la forma de obtener algunos requisitos para seguir el estudio y un poco la difusión de lo que es la obra de Manuel yo creo que es importante que lo real es porque si bien es cierto que la obra de Manuel es excelente cabe la posibilidad a los países que no es la obra original que se va a vender y claro que la forma también como decías pero aquí la fiesta realmente la oportunidad de tener que de Manuel pues lo puede tener porque en el tercero estamos hablando que es más muy importante hay más posibilidad de tener eso es importante porque la gente en la buena vida la comunidad creer solamente se está perdiendo a su final yo entiendo perfectamente lo que tiene es que va a salvar ese acero cultural de Roma es importante que se mencione eso para que el cliente la voz que la recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de hablar del calendario hicimos la trivia se interesó muchas personas que fueron naturalmente y creo que fue una situación de muchas cosas que estaban superparados y además son unas varias que son diferentes y la idea de presentar lo que son las producciones y hay unas reproducciones que son digamos idénticas son reproducciones muy diferentes si tú las ves las comparas digamos no podrías como de repente a menos que ya la conoces previamente pero ya al momento de si la pones son casi igualitas para pequeños detalles como siempre pero esa es como una buena posibilidad para alguien que quiera una original puede pero puede por su directo para eso vamos a estar impartiendo algunos talleres ahí en el estudio de arte también esta semana ya veníamos trabajando en conjunto entonces van a impartir talleres si quieren más información y demás pueden buscar en la fanpage que es de Manuel Cruz aquí está plástico todo junto o vayan al buscador de Manuel Cruz y ahí les aparece en la fanpage nada más para que le den un like y ya puedan estar enterados de la face ok pues igual más adelante también nos damos otro metecillo por ahí también tenemos una cita pendiente nos vemos ahí en la galería por allá abajo pero procedemos que ir porque ya toda la banda está allá abajo en Instagram nada y entonces nosotros la instalación estamos en un oficio de burla de entrada pues bueno pues esto fue una mosca muy bien súper rápido de esta semana todo el tiempo de hacer una mini mosca salió salió dale chico bueno gracias 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 me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.